señoras y señores sean bienvenidos a nuestro canal de youtube en un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hablar acerca de algunas de las cosas que están sucediendo en méxico y sobre todo a través de las redes sociales quiero mostrarles varios vídeos impactantes que están circulando a través de las redes y que muchos internautas están dando su opinión me gustaría también conocer la tuya pero comencemos hablando de migrantes y es que en oaxaca los migrantes fueron abandonados en un trailer y en unos momentos más les voy a enseñar las imágenes porque decenas de ellos fueron abandonados por el conductor de una unidad sabemos que este negocio es muy redituable para las redes y que el tráfico de migrantes o la transportación de migrantes es algo que es más que recurrente no solamente en méxico ojo con esto sino en toda américa ya hemos visto el caso de algunas redes que han sido desmanteladas en otros países y que transportan migrantes desde sudamérica este es el momento quiero es enseñarles este vídeo para que ustedes puedan también ver lo que sucedió en oaxaca estas fueron las imágenes del momento las autoridades indicaron que una persona por lo menos una mujer tuvo que pues recibir atención médica debido a que fue pisoteada por los demás migrantes que decidieron huir al ser abandonados es precisamente para que las autoridades no los detuvieran porque lo que ellos buscan es ir a la frontera entre méxico y eeuu en busca del mal llamado entre comillas sueño americano pues bueno lamentablemente como ya se los dije una persona necesitó atención médica en el vídeo se puede escuchar también a ciudadanos mexicanos indicándoles para dónde huir para no ser detenidos por las autoridades migratorias pues bueno se confirmó que entre ellos había migrantes de distintas nacionalidades pero no se pudo detener a ninguna persona más que a la mujer que necesitó atención médica pero bueno en otras noticias amigos suscriptores quiero mostrarles el momento el que un conductor completamente pues fuera de sí atropelló a una anciana este es el momento en el que el conductor pues bueno tal vez no se percarta de que la persona adulta está detrás del auto y termina atropellándola obviamente esto ha dividido a internautas quienes opinan que bueno el conductor tuvo la culpa por no ver a la persona o no espejear y hay otros que dicen que pues esta persona adulto mayor debió haber caminado por la banqueta que obviamente no está ocupada pero bueno ya tú tendrás la opinión que es lo que piensas quién tuvo la culpa aquí lo que cabe destacar es que el conductor de la unidad pues se dio a la fuga eso fue lo terrible que esta persona no pues se detuvo a ayudar a la persona atropellada ustedes qué opinan los hechos ocurrieron en el estado de méxico la mujer de 80 años pues iba caminando debajo de la banqueta iba caminando en la calle y pues no fue vista por este conductor ya cada persona va a tener pues bueno su opinión acerca de esto quién tuvo la culpa la señora el conductor quién fue el irresponsable la persona por no caminar en la banqueta o el conductor por no lograr verla pues bueno quiero mostrarles también este vídeo que me ha dado muchísima rabia muchísimo enojo de una mujer en una motocicleta con un bebé en brazos porque me ha dado mucho enojo esto regularmente sucede en muchas partes del país esto no debe de ser permitido y realmente no entendemos por qué después los policías de tránsito en lugar de hacer su chamba andan pidiendo moche y no detienen a motociclistas inconscientes que llevan a niños menores pues en las motocicletas y arriesgándolos tristemente tengo que decírselos la mala noticia de este vídeo es que el bebé perdió la vida así es amigos suscriptores lamentablemente esta es una historia que no terminó bien y que se repite a lo largo de muchas ocasiones de que las personas inconscientes llevan a sus hijos en motocicleta hay muchos que justifican bueno pero es que dónde quieres que los deje si realmente no tengo cómo transportarlos ni modo que los los abandone a ver hay que ser conscientes y no hacer este tipo de actos las autoridades del estado de méxico dieron a conocer que lamentablemente una bebé de dos años falleció en un incidente en el que viajaba con su mamá en una moto y lamentablemente chocaron chocaron con un automóvil pues estas imágenes son algunas de las que se repiten a lo largo de todo el territorio mexicano y que lamentamos todos pues bueno obviamente a ver estas imágenes son de referencia las autoridades dieron a conocer que esto sucedió en el estado de méxico pero obviamente es lamentable este tipo de actos pero bueno ustedes qué opinan han visto en algún momento a padres inconscientes llevar a sus hijos en las motos así como la imagen de referencia que acabamos de ver opinión es muy importante ya casi nos vamos amigos suscriptores muchísimas gracias a todos los que están con nosotros conectados y que siempre nos apoyan en nuestros vídeos pero antes quiero hablarles del caso de octavio ocaña quien fuera pues conocido por su papel en vecinos por interpretar aquel niño llamado benito que las personas que vieron vecinos pues recordarán muy bien pues se dio la noticia de que el ex policía que está directamente acusado de quitarle la vida al actor pues ya fue sentenciado aquí la cosa es que mientras se hace justicia la madre de el actor junto también con su hermana dieron a conocer que están siendo amenazadas el pasado 14 de diciembre leopoldo a asura de la luz ex policía implicado en el caso de octavio ocaña fue declarado culpable de homicilio doloso es buena esta noticia pero a la vez mala porque la mamá del actor confirmó que familiares de leopoldo están amenazándola a través de un directo en las redes sociales la hermana de el actor compartió una transmisión en la que señaló que el policía implicado pues ya fue presentenciado pero pero que hay otro policía que está pues en estos momentos desaparecido se dio a la fuga y la fiscalía ofreció una recompensa por él se trata de gerardo rodríguez garcía el otro policía o ex policía que se dio a la fuga lo lamentable pues es que durante la transmisión la mamá del actor fallecido pues habría dicho que fue amedrentada por supuestos familiares del policía que ya fue sentenciado y que fue declarado culpable pues bueno triste lo que está sucediendo triste lo que sucede en méxico pero es parte de la violencia la hermana del fallecido actor dijo que lo principal es que se haga justicia que se haga justicia y esta persona ya fue declarada culpable falta otro más que se dio a la fuga pero que también es muy importante pues quitar la mancha de la imagen que se le dio al fallecido actor porque si en este caso pues dejaron ver a el actor fallecido como una persona muy mala con una mala imagen pues bueno dijeron de todo y lo más importante dijo su hermana es limpiar también la imagen y la memoria de su fallecido hermano pues bueno ustedes qué opinan acerca de este tema qué bueno que se haga justicia y qué bueno que se siga trabajando para hacer justicia ojalá que en todos los casos fuera así no solamente en casos mediáticos porque era una persona famosa sino que en todos los casos de todos los mexicanos que todos los días tienen que enfrentarse a la violencia que todos los días tienen que enfrentarse pues a autoridades corruptas y a supuestamente a policías o autoridades que deberían de cuidar a los mexicanos que lejos de eso pues hacen lo que hacen pero ustedes qué opinan pues bueno amigos suscriptores el día de hoy también el tren maya ya dio su primer recorrido el presidente andrés manuel lópez obrador inauguró el primer tramo del tren maya allá en campeche pues bueno ustedes qué opinan porque hay muchas opiniones encontradas a través de las redes sociales de internautas que apoyan este proyecto otros que critican este proyecto porque ya sabemos que ha estado rodeada esta noticia o el presidente andrés manuel lópez obrador de muchas cosas como que se destruyeron algunas zonas en el sur del país ya ven ecologistas peleando porque el proyecto pues se arremetía en contra de zonas muy importantes pero bueno la realidad es que ya se dio el primer viaje ya se inauguró el día de hoy hoy y pues bueno el gobierno federal estimó que para el próximo año se continúe la construcción del tren maya así como supuesta en operación para el cual se ha destinado un presupuesto de más de 125 mil 937 millones de pesos ustedes qué piensan acerca de este tema y de todos los temas que hemos visto en este vídeo no olvides si no te has suscrito hazlo comenta ahí abajito en la caja de los comentarios 345 comentarios los comentarios que tú quieras para que youtube vea que te gusta el contenido y nos siga recomendando con más personas recuerda en la descripción de este vídeo está mi correo electrónico para que tú me envíes noticias vídeos opiniones de lo que te gustaría que habláramos o saliera en este canal así mismo está mi cuenta de paypal si te gustaría apoyarnos o en el botón de unirte no olvides suscribirte darle un like compartir este vídeo y nos vemos hasta la próxima la próxima